¡Muy buenos días a todas y a todos! Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta sala cruxeiras del puerto de Ferrol. En esta primera mañana de verano, porque hemos cambiado de estación, aunque de momento no lo parezca, esperemos que prontito tengamos también ese cambio de tiempo, para hablar del puerto, del lugar en el que nos encontramos, para hablar de la ciudad y para hablar de esa relación necesaria que debe existir entre ambos, pero que no siempre ha existido. La mayor visibilidad de los puertos tiene que ver con su dimensión económica, todos lo sabemos, son grandes impulsores de la economía, de la industria, el de Ferrol es un clarísimo ejemplo, pero más allá de este rol hay un aspecto que no es tan conocido y que sin embargo es de enorme importancia, esa relación entre el puerto y el lugar en el que se asienta. Hoy vamos a hablar precisamente de ese binomio que no siempre ha funcionado, después hablaremos también por qué, porque con frecuencia ambos, no solo ha pasado en Ferrol, también en otros lugares, pues ambos, puerto y ciudad, se han dado la espalda. Parece afortunadamente que las cosas están cambiando, para los que llevamos mucho tiempo sin venir, es evidente la transformación y ver que todo está levantado y que todo va a ser para bien, porque se vislumbra cómo va a ser el ferrol del futuro y el puerto del futuro. El objetivo es, claro, que los ferrolanos sintáis el puerto como vuestro y podréis crecer económicamente con el puerto y disfrutar también de esos espacios como estamos haciendo con esta sala cruxellas. Bueno, vamos a hablar mucho hoy de coordinación y cooperación, colaboración, que son elementos indispensables para conseguir todo esto. Tenemos a la consejera con nosotros de Medio Ambiente y Cambio Climático, con la que después estaremos, tenemos al alcalde de Ferrol, tenemos al presidente de la Autoridad Portuaria, pero vamos a hablar también con los agentes sociales y económicos de la ciudad, los pequeños empresarios, que también tiene mucho que decir sobre todo este proceso que se está llevando a cabo. Hoy recibimos a Álvaro González, presidente de la Asociación de Hostelería Ferrol Bello. ¿Qué tal, Álvaro? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Olegario Álvarez, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro de Ferrol. Buenos días, Olegario. Y Yadira Tenreiro, presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ferrol Terra. ¿Qué tal, Yadira? Bienvenida también. Buenos días. Bueno, pues hablaba yo de que durante muchos años Puerto Ciudad ha vivido de espaldas, ¿no? Y parece que las cosas han empezado a cambiar, ¿no? Como debe ser. Hay una transformación en marcha innegable. Entiendo que vosotros, como ferrolanos, también percibís que era necesario dar ese cambio, ¿no? La situación tenía que cambiar, porque por el bien de la propia ciudad, ¿no? Por el bien de Ferrol, ¿no? Álvaro. Sí, bueno, más siendo una ciudad de puerto, una ciudad de mar, una ciudad que siempre ha mirado al mar y a lo naval, era muy importante, claro. Bueno, acercarla, ¿no? Y más de la forma en la que se está acercando, ¿no? Niños, cultura, pues lo que se está haciendo hacía falta. Hacía mucha falta. Bueno, pues Álvaro ya introduce algún elemento, ¿no? Que se está dando. Olegario, Yadira, ¿qué pensáis al respecto? Yo creo que teníamos una percepción de la Administración como un ente cerrado y que por fin ahora se está dando un cambio hacia ese derecho que tenemos todos de la buena Administración. Y vista de ello está que cada vez son más accesibles, que cada vez son más cercanos. Nosotros acabamos de nombrar a la Autoridad Portuaria como socios de honor, además, y estamos en continua comunicación tanto con ellos como con Cello. Siempre tenemos convenios. El uso de sus instalaciones, que la gente no lo sabe, pero podemos usar sus instalaciones de manera gratuita por ser entes, como has dicho tú. Entonces yo creo que es básico la buena colaboración y que ahora se está llevando a cabo de una manera de diez. Hacía falta, Olegario. ¿Lo percibíais también vosotros así? Sí, yo creo que en general todos tenemos en mente aquel ferrol de hace un montón de años que tenía mucho éxito y de repente tuvimos unos años muy malos y que había mucho pesimismo y que se hablaba de ferrol como una ciudad fea y que no podía destinarse al turismo. Sin embargo, desde hace unos poquitos años, pues vemos que ferrol está teniendo otro valor y que está ganando en el valor turístico y nos beneficiamos todos, sobre todo el sector servicios, hostelería y comercio. Y las obras que se están realizando en el puerto contribuyen a ese valor positivo que está teniendo ferrol. ¿Tenéis también esa percepción de que va a haber un antes y un después cuando todo esto esté transformado y un poco con todo eso que está previsto, abriendo la ciudad al mar, abriéndola a los peatones, a los ciclistas, esa transformación tan impresionante que está en marcha? Yo creo que el antes y el después ya lo hay. O sea, yo creo que ya lo hay. Yo lo noto así, ¿no? La mirada atrás hace seis años, siete años, es muy distinta a lo que hoy se ve aquí enfrentar. Yo veo a la gente más cómoda, paseando por aquí, estando más en las terrazas, haciendo deporte por delante, viniendo aquí a exposiciones, los niños jugándose en el parque, la lonja que era algo que estaba ahí como vuelve a vivir, hay mar otra vez, hay nuestro producto otra vez. Poquito a poco son semillas plantadas que están arrancando con mucha fuerza. Lo que yo creo que nos tiene que pasar, ayer hubo un reportaje después del partido que supongo que todo el mundo lo habrá visto, y es que nosotros no fuimos campeones del mundo hasta que nos lo creímos, hasta que alguien nos dio la patada y dijimos, hostia, que igual sí. Y lo hicimos acojonados, pero lo hicimos. Yo creo que nos falta un poquito de eso. Yo creo que nos falta un poquito de eso. Yo creo que las bases se están poniendo de forma fuerte, creo que esto pinta muy bien, o tiene muy buena pinta, pero aún estamos en ese proceso de que no pasamos de cuarta, de que no pasamos de cuarta. Bueno, pues habrá que pasar de cuarta en algún momento. Y yo creo que, bueno, pinta muy bien. Yadira y Olegario, al hilo de lo que decimos. Yo creo que por primera vez se tiene ilusión, y eso al final en una ciudad se nota mucho. Ferrola ha ganado población este año pasado por primera vez, y eso también te aumenta esa ilusión, ves que cada vez se mueve más, que ahora mismo hay mucho trabajo en Ferrol. Pues yo directamente como empresa, yo estoy contratando a gente que me estoy trayendo de fuera y que están viniendo a vivir a Ferrol. Entonces ven el cambio de la ciudad. Esa percepción tan negativa que tenían está cambiando, porque al final es el boca a boca. Esa gente que viene por aquí a trabajar, a vivir, ve que en realidad Ferrol no es negro, no es triste, y no es una mala ciudad para vivir. Al revés. Yo también creo en Ferrol. Creo que Ferrol tiene mucho potencial, y creo que hay que siempre proteger lo que son las empresas del sector primario, secundario, toda esa actividad naval, industrial, pero que el sector servicios va a ganar conforme vaya mejorando el turismo. Y creo que se pueden hacer muchísimas cosas. Hay muchos proyectos que se pueden sacar adelante, y la autoridad portuaria, si colabora, pues se pueden hacer grandes cosas. Bueno, pues vamos a pedir, porque hay cosas que se están haciendo, efectivamente, ¿no? Ya hay una implicación del puerto en actividades concretas de la ciudad. Algo comentábamos, ¿no? Por ejemplo, que no son menores, ¿no? Cuestiones, actividades festivas, actividades gastronómicas, actividades para niños. Eso se está haciendo ya, ¿no? Allá hay cosas y se han hecho cosas. O sea, el puerto colabora directamente con vosotros. Sí, sí. Colabora y coorganiza muchas veces. O sea, hay muchos eventos que han sido, por lo menos por nuestro lado, de muchísimo éxito, quizás porque todos estamos esperando que pasaran cosas así, que se han dado gracias a la colaboración y al camino que abrió la autoridad portuaria, ¿no? Facilitando muchas cosas, porque era lo que necesitamos, ¿no? Al final, los pequeños, sobre todo los pequeños empresarios, encontramos muchas trabas a veces en los procesos, en los procedimientos, ¿no? Cuando alguien que maneja un poco el mercado abre y facilita, las cosas salen mejor, ¿no? Y nos hace falta que salgan muchas cosas mejor. Se hacen muchas cosas, se han hecho muchísimas cosas, se han hecho cosas de éxito y yo creo que tenemos que seguir ahondando ahí, ¿no? Olegario y Lledira, ¿también notáis esa o también percibís esas acciones concretas que se están produciendo? Sí, sí, sí. Nosotros hemos visto siempre una colaboración... ¿Por ejemplo en qué? Últimamente. A ver, en el tema de cruceros siempre hemos visto que... Bueno, un asunto interesante, ¿no? Sí, siempre hemos visto. Para la ciudad es como otro reto, ¿no? Que ha habido buena voluntad en general por parte de todas las administraciones en intentar que repercuta en el negocio local y es algo que ya se agradece mucho. ¿Qué necesitaríais en concreto? A ver, no es una sola cosa, es un conjunto de actividades que se pueden llevar a cabo y nosotros hablando en la Junta Directiva de la Asociación de Comerciantes pues me hablaban de varias ideas, de que el tren turístico, conocido tren Chuchú, que estuviera más activo y que uniera el visitante del puerto con varios puntos céntricos del barrio de la Magdalena. ¿Eso ayudaría? Eso, eventos náuticos, deportivos, pues genial. Todo lo que sea eso trae visitantes a la ciudad y el visitante repercute en dinero que queda. Y eso, todo lo que sea evento, el escenario, el paisaje que se pueda apreciar, que todo esté bien cuidado, pues mejora la marca Ferrol y hace que haya personas que quieran venir a ver el puerto y conocer Ferrol. Esa obra de mantenimiento y esa puesta en escena es necesaria. No se puede bajar la guardia ya, digas, porque los otros son grandes. Como actividad, este mismo martes, o sea, hace tres días hemos hecho un evento aquí en esta misma sala de un foro de emprendimiento donde un emprendedor de la comarca, además conocido por todos, ha mostrado cómo emprendió, cuál fue, dentro del convenio, además, que tenemos con la Junta de Galicia. Con lo cual, bueno, pues la actividad juntos es constante. Lo que yo creo que necesitaríamos sería, ya no solo con AGE, sino que yo creo que el puerto necesita una promoción más de las actividades náuticas. Yo creo que la pata que le coge a Ferrol ahora mismo es que no hay una zona de vestuarios para la dársela, por poner algo malo. Sí, sí, sí. No, pero es que hay que apuntar, hay que apuntar. Lo digo porque además yo hago buceo, hago barranquismo y entonces no hay esos servicios que sí que es cierto que harían falta para entidades como pueden ser clubes deportivos, como pueden ser asociaciones. Bueno, pues podemos ponerle más deberes a la autoridad portuaria, cosas que se puede hacer en colaboración con las demás administraciones. A ver, Álvaro, alguna más. Bueno, yo deberes, yo más que deberes, yo pediría que no pare, pediría que no pare, que la rueda que ha empezado a funcionar ya desde hace un tiempo, que por favor que no pare. Está claro que hay cosas que se pueden pensar mejor y hay cosas que yo hubiera pensado peor, seguro. Pero yo creo que es imprescindible que la rueda no pare. En estos momentos, en los momentos en los que hay una transformación tan gorda, las obras ya sabemos que hay que tenerlas con mucho cuidado. O sea, es una obra, es precioso lo que se va a hacer aquí, es súper ilusionante, pero todos sabemos que al pequeño negocio, las obras, hay que tener cuidado con cómo se restablece todo eso. Porque va a haber un periodo en el que el empresario tiene que hacer un esfuerzo otra vez en recuperar la vista del cliente. Hay muchos clientes que han dejado de venir porque hay incomodidades. Bueno, el hermano feo, nadie quiere salir por ahí con él. Entonces, a veces, yo creo que hay que tener cuidado con eso, tenemos que tener todos cuidado un poco con la recuperación que hay del barrio. Está muy reciente la calle San Francisco, ahora tenemos esto delante. Yo creo que con eso tenemos que tener cuidado, pero sobre todo yo pediría que no pare la rueda. Porque yo creo que las cosas que están sucediendo y cada vez más... No levantar el pie del acelerador y luego mucho mimo también, con comerciantes y pequeños empresarios. En hacer las cosas con gusto. Y volvería a decir lo mismo, que podemos ser campeones del mundo, que no lo hagamos para entrar en semifinales, que es que podemos hacer algo muy bonito aquí. Yo creo que sí. A mí me encanta este puerto. Nos falta poner en valor más nuestro marisco. Se nos lo llevan fuera. No somos capaces de venderlo aquí. Eso es una tarea que tenemos que hacer. De todos. Deberíamos de hacer que vengan a comerlo aquí y no dejar que se vaya fuera. Porque al final el valor se queda aquí, pero solo se queda una parte. Y yo creo que es importante que seamos capaces de poner eso en valor también. Ferrol siempre ha sido una ciudad gastronómica alta, igual que una ciudad muy cultural, muy, muy cultural. Y yo creo que eso tenemos que todos hacerlo un poquito, ponerlo en valor. Bueno, os parecerá increíble, pero tenemos ya que ir despidiendo. Pero os pido nada. Veinte segundos. Así una última cuestión a modo de conclusión. La de Álvaro ya era un poco una conclusión también. Olegario y Yadira. Pues mi conclusión es que Ferrol va por el buen camino y creo que hay mucho potencial y es un buen sitio para invertir y tener un negocio. Hay que tener un poco de paciencia y creo que las autoridades están ayudando bastante a este crecimiento y nada, animo a todo el mundo a invertir en Ferrol. A ver, Yadira. Bueno, yo creo que tenemos un paraíso por explotar todavía porque Ferrol, todo aquel que lo ve, se queda enamorado. Creo que tenemos una situación invidiable como es la ría de Ferrol que vale para cualquier tipo de clima poder hacer un montón de actividades y creo que solo nos falta el ponerlo en valor. Pues muchísimas gracias por vuestra aportación y vuestro optimismo y vuestro entusiasmo, que también es elogiable y que tengáis muchísima suerte a los tres. Gracias por acompañarnos hoy y ya os dejamos que continuéis con nosotros y luego que tengáis un día fructífero también. Gracias. 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 Gracias.